Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con las niñas Implacable con los malvados Así es ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez ¡Dale mamá! ¡El hombre increíble! Calma Ser humildad y paciencia muchacho Si estamos metidos ya en un preso ¡Jala nos proteja! ¡Esa risa! ¡La misma de la momia que yo vi! ¡Aquí está Calimán! ¡Al suelo! ¡Al los apuñales! ¡La momia Calimán! ¡La misma momia! Calimán Calimán usando sus prodigiosas facultades mentales y psíquicas aunadas a su poder hipnótico le ha hecho olvidar a la asustada joven Edith Patrick todas sus espeluznantes experiencias sufridas en esos días en su estancia en la gran finca de su tío el egiptólogo John Patrick Edith ha olvidado el horripilante encuentro con una supuesta momia ambulante y se muestra ahora en esta mañana luminosa y diáfana recuperada de su postración nerviosa La hipótesis de Calimán la hipótesis de Calimán acerca de aquellas momias que caminan y ríen parece estar confirmándose esa misma mañana cuando el hombre increíble y el pequeño Solín dan un paseo eventual por el enorme sardín acercándose a las vallas rodeadas de una espesa arboleda de entre esos árboles sombríos y apretados ha surgido aquello es una gris y gigantesca momia que avanza con mecánica lentitud surgiendo de la arboleda otro cuchillo más ruédese a casa la doña imposible avanza arrojando cuchillos con diabólica habilidad pero Calimán y Solín se han echado de bruces sobre el césped y las armas se clavan en troncos y en el mismo terreno viene hacia nosotros creo que se acerca pues aquí lo espero ¿qué hacemos? lo que hay que hacer tú no te muevas bien suelo mira retrocede trata de escaparse se va ah, sí, pues no era muy lejos evidentemente al fallar su intento criminal de herir mortalmente a Calimán agotada sus armas el extraño agresor envuelto el cuerpo y la cara con vendas grises típica demonia intentaba desaparecer creo que ya no se ve Calimán no te muevas repito iré a darle alcance ya no puede escapar ah, debe tener algún escondrijo por aquí espera bastantes metros hay desde el lugar donde estaba agazapado Calimán y Cholín hasta la arboleda por la que desapareciera la momia atacante Calimán lo recorre en un abrir y cerrar de ojos con asombrosa agilidad ah, habrá alguna cueva por este lado en un jardín una salida secreta mientras ha emprendido la carrera en persecución del singular atacante Calimán calcula ulteriores posibilidades su blanca figura con el turbante y la sedosa cazaca semeja a otro fantasma raudo parecido al tenebroso y gris fantasma de las vendas mortuorias ¿Nadie? ¿Dónde se habrá metido? ¿Entre esos árboles o...? Detenido junto a lo más espeso de la fronda Calimán dirige rápidas miradas en torno nadie ya ¿Cómo ha podido desaparecer en el jardín el temible bulto con la apariencia milenaria? pero de súbito otro tipo de arma terrible y ya conocida surge de algún lado de la espesura un lazo que se ha anudado con presión mortal en torno al cuello de Calimán y este lucha por zaparte ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! en medio de la espesura que bordea una de las grandes vallas del fondo del jardín de Patrick yendo en persecución del inopinado atacante vestido de momia Calimán ha caído en una terrible emboscada ¡Ja, ja, 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 ja! el nudo de un lazo muy hábilmente arrojado contra él se ha cerrado sobre su cuello y ese nudo lo apresuja contra un grueso tronco a punto de estrangarlo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! oculto y a cierta distancia Alina Gid asiste a la escena de la emboscada ¡Ja, ja, 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 ja! casi lo hemos conseguido caída tu a formidable imitando la estúpida risa del jorobado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! y tiene al maldito hindú atrapado morirá ¡Ja, ja, 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 ja! lo preví así puede perecer o ser engañado mucho mejor lo primero ¡Y lo estamos logrando! ¡Ja, ja, 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 ja! apresado por aquel nudo letal prensado contra el tronco Calimán logra sin embargo asir con sus poderosas manos un trozo de lazo estrangulante y las manos que son como planchas aceradas o garfios férreos al segundo esfuerzo la soga se rompe como si fuera de débil cañón ¡Súbite la cuerda Calimán! ¡Saliste de esa! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Lo vi! El nudo arreglino está roto y Calimán puede ahora correr más al interior de la espesura pidiendo el hilo de la cuerda lanzada contra él ¡Ah! ¡Aquí! ¡Lo veo también! La persecución se reanuda a punto de ser coronada por el éxito ¡Allá va la falsa momia! cruzando de los y despavorida por los prados desaparece de nuevo detrás de una cortina de follaje ¡Pero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Eh? ¿Ali y Ezequiel? Ha reconocido la voz de Alina Gil surgiendo de una enramada y sigue ¡Lo atopé! ¡Lo atopé! ¿Quién está también ahí? ¡Canalla! ¡No escaparás! Cuando Calimán al que se ha unido el pequeño Solín acaba de cruzar aquella distancia y se aproxima a la cortina de follaje descubre a Alina Gil luchando contra el terrífico y criminal Bulto Ambulante el guía está debajo de la fantasmal figura debatiéndose ¡Lo! ¡Lo te sube, pero! ¡Baja! ¡Debe sin pegarte falsa momia! ¡Ay! ¡Me segura! ¡Me segura! La breve lucha sobre el crecido césped cesa de inmediato cuando Calimán apesta sobre el cuello del individuo desconocido y agresor un golpe de carácter y luego un segundo ¡Cayó! Él nada más tiene que hacer el infame ¡Ah! ¡Ah! Creí que que me mataría ¿Está usted bien? Calimán le alarga una mano al guía caído y maltrecho que se pone de pie tambaleante llevándose los ledos hacia la garganta a un lado tendido e inmóvil en el césped y hace la tremenda figura envuelta en venda de los pies a la cabeza aún no me había retirado Calimán evidentemente puesto que está aquí resulta que fui a examinar los vehículos por si salíamos pronto a otra expedición acabé de efectuarla y cruzaba por este lado del jardín rumbo a la verja principal cuando cuando oí voces los gritos del jovencito vi también correr a a eso ahí tendido una momia a todo correr le salía de encuentro para detenerlo y y me atacó como usted pudo verlo al llegar aquí comprendí comprendí el truco si un verdadero truco quise detenerlo y y por poco me ahorca Calimán Calimán alguien viene es el señor Patrick con unos sirvientes John Patrick se aproxima llevando a varios mosetones fornidos y contempla la escena con ojos enormemente abiertos por Júpiter ira de Dios que 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 eso tendido ahí lo está viendo amigo John una momia ambulante la momia que camina y ríe la momia El grupo que ha llegado a ese paraje del jardín con John Patrick al frente Rodea a la siniestra figura vendada que permanece inerte en el césped Abatida por los cerceros golpes de karate de Calimán Patrick se inclina azorado Pero un hombre disfrazado así La viste es evidente John Y concuerda con la hipótesis que yo me había formado y que le expuse Pero, pero, pero ¿quién es? Eso lo sabremos enseguida Dispojándolo de las vendas que le cubren la cara Calimán mismo procede a efectuar aquella operación Y mientras lo hace Habla con pasmosa tranquilidad Nos atacó a Solín y a mí magistralmente Es un experto lanzador de puñales Hay que reconocerlo Y un lanzador consumado Estuvo a punto de estrangularme contra aquel árbol Calimán Es inaudito Apenas puedo creerlo Agachado cerca del individuo disfrazado Calimán le da vueltas a las vendas que cubren su cabeza Y que van desenrollándose Conocí a la perfección todos los rincones de este jardín tan grande John Estuvo a punto de escapar Pero la intervención del señor Naguib fue afortunada Gracias a él lo tienen No, 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 no Soy yo el que le doy las gracias por haberme salvado la vida a Calimán ¿Quién es? ¿Quién? ¿Y cómo veía a través de esas vendas? Es muy sencillo Las que usan para envoltarse la cara son mucho más tenes y puede ver a través de ellas Ya surgieron sus ojos Y una parte de la cara Un hombre Engañador ¡Canalla! Finciéndose una sagrada momia Calimán Ha terminado de desenvolver el ventaje Y surge un rostro a la luz clara de la mañana John Patrick se incorpora brusco y azorado Así como a Lina Linn ¿Él? Caí Caí Mi antiguo y fiel sirviente caí ¿Pero cómo es posible? Suponía yo que debía de tratarse de un sirviente conocedor de esta casa Caí Nada menos Miserable traidor Disfrazándose de momia ¿Para qué? Pronto Llama a la policía Media hora más tarde Ha llegado a la finca de Patrick El propio inspector Abu Kazam Que procede a interrogar al sirviente infiel y audaz La entrevista se efectúa en una pérgola del jardín Donde hay dos cuartos de reducidas dimensiones ¡Qué barbaridad! Cuando mi sobrina Edith se entere de esto Ahora veo que ella tuvo razón al describir a esa dichosa momia ambulante Tuvo cierta razón y no estaba tan disquiciada como usted lo supuso Por otra parte, es necesario contarle lo ocurrido, John Que no Edith merece una disculpa de mi parte Ella no recuerda absolutamente nada de esas espeluznantes experiencias ¿Entiende? Su mente está ahora limpia Exenta de pasados errores Así que le ruego no hablarle de esto Bien Si usted lo cree conveniente Sería igual que removearle impresiones pinosas Y habría que explicarle muchas cosas Que ya no existen para ella Por fortuna, sí quedó en la casa Envía a Solina a entretenerla Mientras terminamos con este asunto Ya sale el inspector Ese miserable ¿Qué ha declarado, inspector? El inspector Abukaján se les aproxima Vistiendo como siempre, impecablemente Un caso realmente notable, señor Patrick Sí ¿Qué confesó Caídice, inspector? ¿Qué? Ante la evidencia se confiesa culpable Últimamente, declaró, se disfresaba de momia Pero, es que está loco ese hombre No, no, no del todo, señor Patrick Tenía sus propósitos ¿Propósitos? ¿Cuáles? Sencillamente robar algunas de las relicas valiosas Que existen en el famoso Museo Patrick Ese Caíd me reveló que había encontrado Algunos compradores ilícitos Que le ofrecían buenas cantidades Por entregarle ciertos objetos ¿Robarme? ¿Eso era lo que quería? Robar al gobierno de Egipto Recuerde que los tesoros del museo Le pertenecen a mi país Bueno Pero no creo haber perdido nada aún Tal vez convendría hacer un inventario Sí, sí Me ocuparé de ello inmediatamente Y por otra parte Caídice insiste en que no llegó a apoderarse de nada en lo absoluto Pero entonces ¿Qué pretendía con ese absurdo juego, inspector? Bueno, se disfrazó de momia para crear una atmósfera de terror dentro de la casa Y hacer suponer que las momias del museo se vengaban de supuestas profanaciones Sacando de ahí las reliquias de la antigüedad Por eso se vio a ver con la señorita Edith Aterrorizándola con su macabra presencia y sus risotadas Y atacó al señor Calimán Considerándolo un obstáculo para sus planes Así sucedió todo, señor Patrick ¡Gracias! 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 Todo parece haber quedado explicado de acuerdo con la lógica El elegante inspector Kazan hace una breve inclinación ante Patrick y Calimán Bien Me llevaré a caer y será juzgado por intento de robo y de asesinato ¡Caso curioso! Muy curioso realmente Para mí, un absurdo Sí, cierto Aunque no es el primer ladrón en ciernes que utiliza disfraces tan sorprendentes Bien, con permiso, señores Pase usted, hasta luego, señor Ismael Y a usted, señor Calimán Lo felicito por su habilidad y su suerte Puede anotarse otro triunfo brillante en su carrera Sin pidiendo robos Gracias, señor Calimán Hasta la vista El asunto parecía estar finiquitado y resuelto Pero esa noche, en su cuchitril guarida El guía Alí Naguib Habla con su deforme sirviente Mustapá Mohammed Calimán se tragó el anzuelo Tu plan, tu plan resultó, amor No No resultó como yo lo hubiera querido Renacuajo jiboso Alí Naguib Alí Naguib Permanece sentado en actitud de cálculo y reflexión Sus oscuros ojos Están posados en un sitio indefinible Del sucio cuarto Mi deseo era de liquidar a este Calimán de una vez Torpe decair que falló en dos ocasiones Oh, es que, amo Decair Cair no es tan buen lanzador de cuchillos como yo Calimán debió de haber muerto ahí mismo Déjamelo a mí, amo Déjamelo a mí, amo Yo soy especialista en eso Yo acabaré con Calimán, amo Al menos hemos desviado las sospechas de ese hindú Hacia las verdaderas momias del museo Los bultos Los bultos, amo Nuestras armas allí Y nuestros ojos Nuestros oídos Las cámaras, amo Yo estaba sechando desde un lugar oculto en el jardín en Ano Tuerto Tuve la esperanza de que Caida acertara en la segunda ocasión Con el aso Pero cuando vi que Calimán lograba zafarse Fingí salir al encuentro del agresor De esta manera yo pasaba como casi héroe Honrado e insospechable No había ya otra cosa que hacer Alina Guido se pone de pie en un impulso Hemos perdido a un hombre valioso dentro de esa casa Caida ha sido sacrificado Pero nuestra misión continúa Hasta hacer cumplir la sagrada profecía de Mene Y hacia Isora Isora La intocable La predestinada La que será amada más allá de la muerte Isora Ha caído Calimán en el engaño urdido por Alina Guido Que otros peligros acechan en la sombra y el misterio Que son las momias de Carcac Encerradas en el museo de Patrick En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Muerte en la cuarta dimensión Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción R.C.E.D.